En su cuarto día de recorrido, la doctora Claudia Sheinbaum destacó que en México cada vez más personas están conscientes de que llegó el momento de que las mujeres sean las grandes protagonistas de la historia y que en el movimiento de la Cuarta Transformación siempre ha sido tiempo de mujeres. Esto durante una asamblea informativa a favor de la continuidad de la transformación en Tijuana, Baja California. Sheinbaum Pardo llegó a la ciudad fronteriza para defender la importancia de seguir creando espacios para que las mujeres puedan vivir una vida tranquila y feliz, pero sobre todo para que sean parte fundamental del gran cambio que se vive en México. Las mujeres no pedimos más, pero tampoco pedimos menos y queremos participar en la vida pública y hombres y mujeres están de acuerdo que es tiempo de las mujeres. También enfatizó la necesidad de que el movimiento de la Cuarta Transformación continúe dando pasos firmes a favor de toda la ciudadanía. Como parte de su mensaje, hizo hincapié en la necesidad de que el movimiento de la Cuarta Transformación se consolide en los próximos años, para que continúen programas como el IMSS Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para Adultos Mayores, entre muchos otros, y que tienen como objetivo generar bienestar para todos los mexicanos y todas las mexicanas. A su llegada, Claudia Sheinbaum fue galardonada con el apoyo de comunidades de los pueblos originarios de Tijuana, quienes reconocieron su trabajo en estos cuatro días de convivencia con el pueblo a través de una ceremonia tradicional con copal y cantos, con la misión de brindar resguardo en sus siguientes caminos. Informó para Noti13, Daniela Ruiz.